La noche de este martes en Patzangan, elementos de la Policía Federal detuvieron a Elías Magaña Madrigal, presunto abogado de uno de los principales líderes del grupo delictivo de los Caballeros Templarios, Francisco Galeana, alias El Pantera. Magaña Madrigal, de 42 años de edad, fue capturado mientras caminaba sobre una de las principales avenidas de dicho municipio. Al momento de ser capturado se le aseguraron cinco armas cortas de distintos calibres, además de un paquete aparentemente droga sintética conocida como cristal. Cabe señalar que una de las armas tiene grabado en el costado el nombre y una silueta de una pantera. El sujeto reconoció formar parte del citado grupo delictivo y participar como asesor legal en el despojo de diversos bienes y propiedades de comerciantes y productores agrícolas de la región.